Escoge un lugar tranquilo y prepárate para hacer un viaje a la atención plena para renovar tu día. Es natural que te cueste meditar, nuestro estilo de vida no lo favorece, por eso necesitamos aliviar el estrés. Acceder a un espacio interior de silencio despierta toda nuestra potencialidad creadora. Hoy te propongo una práctica de mindfulness desde la serenidad a la atención plena. Siéntate con tus piernas extendidas o bien cruzadas. Tus pies deben estar sin dolor, si es necesario ubica mantas o cojines que protejan los empeines o tobillos. Tus caderas ancladas por los isquiones, esos huesecillos de las nalgas. Tu espalda recta, la coronilla de la cabeza apuntando al cielo. Tu mentón ligeramente inclinado hacia el esternón. Tus hombros sueltos, tus codos suaves, los brazos flojos, las manos a cada lado del cuerpo, apoyadas en los muslos o bien solapada una mano sobre otra. Encuentra la posición de manos que te resulte más cómoda. Los ojos relajados y entrecerrados esboza una suave sonrisa. Permanece inmóvil y en silencio el tiempo que dure esta práctica. Ahora lleva la atención a la respiración. Inhala por nariz y suelta el aire suavemente por tu boca. Al soltar el aire siente como tu cuerpo se afloja, como se alivian tensiones con más facilidad. Repite tres veces. Ahora respira naturalmente por tu nariz. Inhala por nariz y exhala por nariz. Observa tu respiración. ¿Dónde nace y dónde acaba tu respiración? ¿Dónde nace y dónde acaba tu respiración? ¿Cuál es el recorrido de tu respiración? Está bien, tal y como es. No intentes modificarla. Acéptala. Ahora cada vez que exhales. Repite internamente con tu mente y en silencio la sílaba. El tiempo que dure tu exhalación. En silencio. La media no se está excl Attacken en decir sin CR194. Los hombres Otherworldes, San San Marias dicem UI La media no se está censurando. Es natural que surjan pensamientos, sentimientos o sensaciones físicas, incluso algún ruido del exterior que te distraiga. La actitud es no ofrecer resistencia. Esto es lo que está sucediendo y está bien. No, acéptalo tal cual aparece. Obsérvalo sin identificarte demasiado con ello. Obsérvalo con cierta distancia, sin juicios, ni valoraciones, ni interpretaciones, tal cual sucede. Obsérvalo con cierta distancia. Sigue adelante con cada respiración. Al exhalar por nariz con tu mente di, ah, en silencio, el tiempo que dure tu exhalación. En silencio. Sigue adelante con cierta distancia. 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 Gracias. 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 Continúa hasta que sientas que te vas serenando. Cuando estés más profundamente en calma, prueba a soltar la sílaba A y observa. Gracias. Prueba ahora a soltar la tensión a la respiración y respira normalmente. Observa. Gracias. 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 ¿Qué sientes? Tu mente está en calma, en ese vacío, en ese silencio y al mismo tiempo plena, despierta y lúcida Es ahora cuando se inicia el momento de la atención plena Observa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora comienza a mover poco a poco los dedos de tus manos Mueve tus pies Realiza movimientos con tu cuello Y abre poco a poco, permanece en esta sensación que has alcanzado No, 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 no